¡Hola! 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 ¿Dónde está Santi? ¡Está! ¿Qué haces ahí? ¿Te gusta? ¿Te gusta encontrarte ahí? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mujeres bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Estoy en el cuarto de mi bebé porque en este video hablaremos de un tema bastante interesante. Así que si tú estás embarazada, eres mamita de un lindo bebé o piensas hacerlo en un futuro no muy lejano, o simplemente convives con niños entre las edades de los 1 y 3 años, entonces quédate porque este video es para ti y no te lo puedes perder. ¡Cuántos likes a este video si ustedes no le han dicho a sus chiquitines frases tales como ¡No te subas ahí! ¡Bájate que te vas a caer! ¡No te metas eso a la boca! ¡¿Por qué no te quedes quieto?! ¡No cojas eso! ¡Deja eso ahí donde estaba! ¿Cuántos papitos, cuántas mamitas le han dicho estas frases a sus chiquitines? Si tu respuesta es sí, pues déjame felicitarte y no por las frases que estás utilizando sino porque estás disfrutando de la fascinante y deleitante compañía de un pequeño toddler. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Sí, has oído bien. ¡Toddler! ¿Quieres saber qué significa toddler? Término estadounidense utilizado para referirse a los bebés que están dejando de serlo y pasan a ser niños pequeños entre las edades del año y medio y los dos años y medio aproximadamente. Por lo general, a la mayoría de ellos suelen decirles como bebé grande, bebé mayor o niños pequeños. Ahora te voy a contar algunas de las cualidades que destacan a un toddler. Así podrás identificar si tu pequeño hace parte de una de ellos. Sus escondites favoritos son debajo de las sillas, de las camas, de las mesas o en medio de los muebles. Son catalogados como excelentes escaladores porque les encanta subirse en todo. No dejan nada quieto. Tienen que estar cogiendo todo y más si para sus ojos es algo novedoso. Son curiosos, exploradores, súper divertidos. Quieren hacer todo lo que tú estás haciendo. Les presento a mi toddler. Siempre están gritando y corriendo debido a que sus movimientos tienen más estabilidad y precisión. Por eso en esta etapa suelen ser más independientes. Abren y cierran. En esta edad ya han aprendido a abrir puertas, cajones, pasadores. Así que hay que tener más cuidado. Un no para ellos es un sí multiplicado por mil. Intenta darle una orden a un toddler. Verás que hará por lo general todo lo contrario. Avientan las cosas al suelo. Se tiran al piso ante una rabieta o negación a súplicas. Les fascina ser el centro de atención, ser los protagonistas de la historia. Si en algún momento te has cuestionado de por qué mi chiquitín no me hace caso, pero por qué es así, por qué se sube en todo, pero que es obediente, será que lo estoy mal educando, será que no me ve como autoridad o incluso así no te cuestiones, pues déjame decirte que los toddlers desarrollan este tipo de comportamiento y no está mal, debido a que es su forma de explorar su entorno, es su forma de ir conociendo el mundo, su pequeño y maravilloso mundo. Te cuento que en esta etapa se mezclan dos factores importantísimos. Uno es la libertad y otro es la protección. ¿Por qué te hablo de libertad? Es normal que tu pequeñín a esta etapa quiera empezar a hacer todo, como vestirse, comer, lavarse las manos, los dientes. Incluso es normal que empieces a escuchar frases como yo, 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 yo puedo, yo solito, déjame a mí, yo quiero hacerlo. Échale porras con frases como eso, muy bien, tú puedes, así es que se hace. Ven, déjame, yo te enseño a hacerlo de una mejor manera. Ahora, porque te hablo de protección, los pequeños toddlers en esta etapa de su desarrollo, tienen un fuertísimo apego emocional con sus seres queridos, más que todo con sus padres y abuelitos. Les encantan sentirse amados, queridos, que los consientan, que los abracen, que los mimen, sentirse en importantes y cuidados. Aprovecha al máximo esta etapa de tu pequeñín, porque es el momento en el que ellos más se dejan apapachar y consentir. Pequeña toddler, llamando a la puerta. Sigue. Avientan las cosas. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o más o menos? Y todo muy chévere, de eso que significa la palabra toddler, de los comportamientos que desarrollan los niños en esta etapa. Chévere saber todo eso, pero yo creo que que a más de una nos gustaría saber, bueno, ¿y yo cómo manejo a mi niño en esta edad? ¿Cómo lidiar con un toddler? ¿Cómo hacer para que nos hagan caso? Tips de cómo ayudar a mi toddler en su desarrollo. Trata de hablarle siempre en positivo. No te subas ahí. Bájate que te puedes lastimar, te puedes caer. No cojas eso. Eso se deja en su puesto. Ve a jugar con tus juguetes. No te metas eso a la boca. A la boca, solo la comida. Te puedes lastimar, te puedes enfermar, eso te puede hacer daño. No le grites. Trata de calmarte. Respira. Recuerda que tú también fuiste niño. Trata de comprenderlo, de entenderlo y de ponerte en sus pequeños zapaticos. Así que inclínate al nivel de su estatura. Míralo a los ojos. Es bastante importante al momento de enviar un mensaje y de que sea recibido de la forma correcta. Si le vas a dar una orden, no formules preguntas que le dejen a él la opción de tomar la decisión. ¿Me ayudas a recoger tus juguetes? Oye ven, vamos a recoger tus juguetes. ¿Metes las pelotas a la cesta? Ven bebé, mete las pelotas a la cesta. Recoge todo inmediatamente. Si le pides que haga algo y le das una orden, trate de acompañarlo siempre durante esta acción. De esta manera, él se va a dar cuenta que para ti es importante lo que le pides. De lo contrario, si te haces la desentendida, entonces él va a dar por hecho que no tiene ninguna importancia lo que tú le pidas. Así que va a estar igual si lo hace o no lo hace. ¿Quieres saber las destrezas que debería estar desarrollando tu pequeño toddler durante esta etapa? Corre, salta, se empina, patea la pelota, imita el comportamiento de otros, así que cuidado con lo que haces delante de tu pequeñín. Vive sorprendido por todo. Todo es uno. sorprendidos por todo. Se emociona con la presencia de más niños, cosas que puedes hacer para que tu pequeño toddler crezca en un entorno que estimule su aprendizaje. Estos tips que te voy a dar harán que tu bebé grande se sienta cómodo y seguro mientras conquista el mundo. Adapta los espacios a su entorno. Trata de poner repisas a su nivel de estatura para que él pueda poner o quitar un juguete, un libro. Trata de que su habitación sea un espacio súper divertido y acogedor. Puedes ponerle un tapete que dé la sensación de amplitud. Decora sus paredes, techos, puertas o lo que veas necesario con temas divertidos como números, letras, animales. Esto creará repetición en él y su vocabulario se ampliará además de que estará aprendiendo cada día. Construyele una camita especial para niños toddlers. ¿Qué es una camita para toddlers? Son bajitas, pegaditas al piso, además que los estarás haciendo parte de este mundo porque su entorno va a estar a su estatura y se van a sentir cómodos. Ponle seguridad a las chapas, cajones, puertas, así evitarás las típicas frases de no abras eso, no cojas eso, revisa sus juguetes, selecciónalos y aparta las cositas más pequeñas, objetos puntiagudos, pilas, baterías o cosas que ellos se puedan meter a la boca y que les puedan hacer daño. Bueno, mamitas hermosas, así culminamos el maravilloso mundo de los toddlers. Dale like a este video si te gustó. Compártelo con más mamitas, amigas o con quien crea que le puede llegar a interesar este fascinante tema. Cuidado, amor. Deja tus comentarios aquí abajito para saber qué más temas quieres que traten más adelante y no olvides suscribirte para que no te pierdas más videos. Besos y abrazos rompehuesos. Nos vemos en un próximo video.